Hola a todos y bienvenidos a un vlog más. Qué buenos días hacen, lo que pasa es que me da hasta pena porque no llueve ni un día. Eso también es muy malo, pero bueno, tampoco puedo hacer nada yo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, la verdad es que he dormido mucho. Tengo un problema con eso y no sé qué hacer, pero bueno, es lo que hay. Bueno, hoy estoy un poco pocha de ovarios, en plan me tiene que venir la superamiga de cada mes y estoy un poco pocha, pero bueno, da igual, se puede con todo. Y aquí está Scott y nos vamos a la calle. Es bastante, bueno, un poco tarde la verdad, son las 11 y no he hecho nada. Pero bueno, tengo muchas cosas que hacer o quiero hacer, más bien porque no son obligatorias, pero quiero hacer. Así que vamos a ver si espapilamos y le damos, que luego tengo que ir a trabajar y todo, así que a las 4. De momento va a ser de 4 a 9 porque por unas cosas, pero luego se cambiará. Así que bueno, esta semana también es de 4 a 9, un palo increíble, pero bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a por el lunes, increíble, a tope. Bueno, ya estoy por aquí. Estoy empanadísimo también hoy. Cosas que tengo que hacer, un montón de cosas. Tengo que escanear unas cosas, sacar a Scott un rato también, luego, más tarde. Tengo que hacer la comida para mañana porque ya sabéis que los martes son días largos y me quedo a comer a la uni. Tengo que ducharme, lavarme la cara, hacerme la rutina, maquillarme. Así ya sé maquillada, ¿sabéis? O eso o luego me maquillo, no sé, ya veré. Pero bueno, ducharme seguro. Es que si me maquillo ahora, pues ya luego voy al trabajo maquillada. A ver, maquillada ya me entendéis, ¿eh? O sea, tampoco es aquí... Pues eso, no sé. Y ya está, pero ya tengo bastantes cosas, la verdad. Ah, y comprar el pan, comprar el pan. Tengo bastantes cosas, así que vamos a darle, pum, pum, pum. Y quiero... También tendría que ordenar una cosa. Así que vamos viéndolo. Ordenar el cajón del lavabo porque está bastante mal. Entonces, pues, todo lo que pueda, mejor. Así que vamos a darle. ¡Gracias! 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 Bueno, ya voy a trabajar. Lo único que no he hecho, porque lo he hecho todo, menos ordenar el cajón del lavabo. Que esto seguramente lo haga el miércoles. Así que también os lo grabaré, ¿vale? Porque tengo eso fatal, 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 fatal. Pero bueno, a ver qué tal me va hoy. Tengo unos ojos súper rojos. No sé por qué. O sea, me pican, me acabo de poner las lentillas, pero los ojos súper rojos no sé por qué. Y no será porque no he dormido. Pero bueno, a ver qué tal hago. Bueno, voy a aprovechar ahora, que no hay nadie, para grabar un poco. Que luego me he dado mucha vergüenza. Pues nada, acabo de salir de trabajar, se las 9 y 10. Y la verdad es que me ha ido súper bien. O sea, ha sido muy productivo. Con mi pasillo. He estado ahí con mi ex, el que se enseñe hace ya un tiempo. No, bueno, un tiempo. Hace unos vídeos atrás. Dos o tres, no sé. Y muy guay ha sido. O sea, me voy súper contenta a casa. Con un hambre increíble, como siempre. Así que nos vemos ya mañana, martes. A tope por el martes. Buenos días a todos. Bueno, hola a todos. Ayer no grabé nada porque fue un día horrible. Luego os explico. Tengo una cara de mierda, ¿vale? Porque me acabo de despertar. Y tengo que ir súper rápida porque tengo que cambiarme. Tengo prácticas a las 10, así que tengo que ir corriendo. Pero os quería enseñar cómo está mi piel porque está fatal. Hace tiempo que no estaba así. Porque tengo ansiedad de comer, ya os lo dije. Y está fatal. Mirad, esto por aquí. Y esto por aquí. Esto de aquí no lo contéis, ¿vale? Esto es una marca que se me ha quedado ahí. Es esto de aquí. Entonces, pues nada. Me estoy planteando dejar de comer otras cosas. Pero la ansiedad, pues, es un poco mierda. Pero bueno, luego os explico, ¿vale? Lo que me pasó ayer y esas cosas. Solo quería enseñaros esto porque me voy a maquillar ya. Bueno, ya estoy de conducir. La verdad es que cada vez me gusta más porque lo entiendo más. Creo que ya la siguiente ya será cada vez más perfeccionar. Pero poco a poco ya voy entendiendo las cosas cómo van. De momento estoy bien. Al final no me he maquillado ni nada. Así que como podéis ver, tengo todo igual. Ahora me maquillaré un poquito. Es que como pica el sol aquí, ¿eh? Se está súper bien. Y pues nada. Os quería contar que ayer tuve ansiedad por la tarde. Lo pasé fatal, fatal, fatal. Creo que ayer lloré como unas 10, ay, 5 veces o así. Me volví la ansiedad después de unas semanas sin. Y pues nada. Creo que ya sé de qué puede ser. Hoy me va a llamar ahora mi psiquiatra dentro de poco. Entonces hablaré con él y a ver qué me dice. Mañana igualmente tengo que ir al psiquiatra. Así que me vendrá bien. Y pues nada. Ahora tengo también que ir a una cosa, hacer una cosa importante. Así que pues eso, me arreglaré un poquito y ya está. Antes de eso, tengo un tiempo. Así que creo que lo que voy a hacer es, si os acordáis. El lunes dije que iba a ordenar la parte mía del lavabo. Y no lo he hecho. Así que podríamos hacerlo ahora. Hasta que llegue el momento de hablar con el psiquiatra. Y pues nada, porque está hecha mierda. Mírate a este. Mi niña, con lo que te quiero yo, mi gordi. Mi gordi. Es que hace un calor aquí se está. Vamos. Bueno, perdonad. Es que no me gustaba mucho esta mañana como he gestionado lo de los vídeos. Porque he tenido una mañana muy ajetreada. Pero bueno, he ido a esa cosa que he dicho que tenía que hacer. Que se queda para mí. Ha sido un poco turlio, la verdad. Pero bueno, no hay problemas por eso. Y bueno, ahora voy a trabajar. Creo que me va a ir muy bien. Porque llevo tantas cosas en la cabeza que marea bien no pensar en nada. Simplemente en el trabajo. Bueno, hoy empezamos ya como los productos de Semana Santa. Como las ofertas y todo en el Ere Merlin. Así que creo que me irá muy bien. Me da mucha vergüenza estas cosas. Así que creo que me irá muy bien. Estaré muy entretenida. Que me expliquen a ver cómo va esto de la Semana Santa. Y pues nada. Poco más, la verdad. Quiero deciros. Es que ha sido una mañana un poco turbia. Tiene muchas emociones de golpe. Pero bueno, ya está. Ya está pasado. Os veo luego que... La verdad es que os he dicho que iba a ordenar la parte esa de mi lavabo. Que no la he ordenado. Pues esta noche la hago. Que ya sabéis que ahora subo los vídeos el jueves. En medio de los miércoles. Así me da tiempo a grabar todo el miércoles. A ver si lo hago luego con vosotros sin motivo un rato, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, ya es muy tarde. ¿Qué le pasa? Está atacando a la cama. Bueno, ya es muy tarde. Y lo que os había dicho de hacer lo del lavabo, de ordenar. Creo que lo haré mejor el viernes. Que tengo tiempo, ¿vale? Después del examen. Que tengo un examen el viernes, pero no os había dicho. Mañana intentaré estudiar lo que pueda. Y ya está. No voy a poder hacer mucho más. Hoy ha sido un día que ha ido mucho mejor que ayer. La verdad es que lo de ayer fue horrible, horrible, horrible. Hoy el trabajo ha ido muy bien. Así que ahora ya me voy a desmaquillar. Voy a hacerme la rutina. Y me voy a dormir. Y ya está. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vlog. Y pues nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!